A primera instancia habíamos recibido el reporte de que un colectivo se había quedado sin frenos a esta altura de Libramiento Sur y bueno, se había impactado contra un volteo de frente. Al llegar al lugar, primero que nada, le dimos primeros auxilios a las 15 personas que se encontraban acá en este lugar del accidente. Los encontramos regados, de hecho, por donde quiera, gritando, inclusive algunos con crisis nerviosas. Una más de colectivos en Tuxtla Gutiérrez. La mañana de este miércoles, una unidad de la Ruta 43 terminó incrustada entre un camión de volteo y un montículo de arena, luego de que el conductor perdiera el conocimiento. El piloto que venía ahí con el colectivero y él nos comenta que se desvanece el conductor prácticamente, pierde el conocimiento. Él trata de bajar la velocidad que traía, tratando de realizar maniobras contra la guarnición del camellón central. Logra bajar la velocidad y bueno, pues no hay otra opción más que el montículo de arena y bueno, pues se impactó contra el volteo también. Nos percatamos que el chofer se perdió a la conciencia, se debe haber desvanecido, desmayado, porque iba en su carril derecho y se empezó a incorporar más hacia la derecha, hacia la derecha. Y pues ya casi nos estampamos con la gasolinera y pues fue ahí que decidimos, no sé, tratar de maniobrar, no golpearnos con la gasolinera, creo yo, no sé. En ese momento decidimos, no sé qué será peor o mejor, estrellarnos en la gasolinera o tratar de maniobrar y ver si podíamos frenar tantito. Yo creo que miedo, como todos, el miedo de que pasara algo más, de que no pudiéramos regresar, no sé, esas emociones que suelen pasar cuando algo que no tenemos previsto pasa. El hecho se suscitó sobre el libramiento sur de la capital de Chiapas. Según las autoridades que atendieron la emergencia a bordo de la unidad del transporte público, iban unos 15 pasajeros, muchos con rumbo a sus centros laborales. Se sabe que del impacto, el conductor quedó prensado dentro de la unidad, fue reanimado y al recobrar el conocimiento, no recordó los minutos previos a la colisión. Les di las gracias porque la verdad nos salvaron, no puedo haber sido peor. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.